Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de Photoshop y les voy a mostrar cómo hacer que una imagen se adapte bien a una textura, de una manera realista, de una manera que convenza. Por ejemplo, acá tenemos el póster del curso HTML5 desde cero, edición 2017. Acuérdense que ya acabamos de renovar este curso y vamos a comenzar las clases en vivo el lunes 10 de enero, perdón, el martes, martes 10 de enero, ya el martes que viene. Falta una semanita nada más para comenzar este curso, así que incluso si tú eres estudiante del curso anterior, tienes 50% de descuento hasta el martes. Así que apresúrate, este curso está completamente actualizado en 2017 y lo mejor es que van a haber temas nuevos como Semantica, OpenGraph, Twittercard y el proyecto final va a ser subido a un servidor real de internet con un dominio real. Vamos a comprar un dominio, vamos a adquirir un servidor y lo vamos a subir. Eso va a ser fantástico. Volviendo a lo nuestro, miren, tengo acá este logo de HTML5 que ha sido adaptado muy bonito a los ladrillos del fondo de una manera realista, de una manera que convence. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Para eso yo tengo aquí una textura de ladrillos y también tengo aquí una camiseta. Entonces vamos a ver cómo hacerlo en ambos casos. La camiseta tiene unos pliegues y el ladrillo pues tiene hendiduras, texturas, o sea, tiene muchas variaciones en su superficie. Entonces vamos a ver que en el ladrillo yo le voy a poner aquí, voy a traer desde mis bibliotecas el logo de Escuela Digital. Me lo traigo para acá. Control T para agrandarlo. Recuerden que si quieren saber de Photoshop un poquito más o quieren por primera vez entrar al mundo tan bonito de Photoshop, vayanse a escuela.digital.photoshop que tenemos un curso completo, son casi 20 horas de clases. Bien, miren, yo pongo el logo encima, ok, no se ve mal, pero no se ve realista. O sea, no parece que estuviera pintado encima de los ladrillos. Así que ahora vamos a corregir eso. Vamos ahora a la camiseta y vamos a hacer algo similar, pero ya no con el logo de Escuela Digital, sino que nos vamos a traer ahora el logo de HTML5. Perfecto, control T nuevamente para acomodarlo a un tamaño adecuado. Perfecto, y en este caso incluso es mucho más notorio, ¿no? Aquí como que hasta podría pasar como parte de una composición, pero aquí ya se ve demasiado falso, demasiado, demasiado falso. Entonces tú quisieras que en una presentación, si tú haces camisetas, por ejemplo, que esto quede muy realista, que se vea con los pliegues de la camiseta, entonces de esa manera presentas el producto. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero es que en Photoshop hay algo llamado mapa de desplazamiento. El mapa de desplazamiento permite a Photoshop determinar cómo distorsionar una imagen, una capa, para acomodarse a ese mapa de desplazamiento. El mapa de desplazamiento es en escala de grises. Y mientras mejor contraste haya, mejor va a ser la distorsión. Me explico, ese mapa de desplazamiento le va a decir a Photoshop las texturas de estos ladrillos para que Photoshop pueda distorsionar este logotipo o cualquier cosa que tú hayas puesto encima, una foto, por ejemplo, distorsionarlo siguiendo esa textura, siguiendo esta hendidura, siguiendo los ladrillos, etc. Entonces lo primero que hay que hacer es crear ese mapa de desplazamiento. ¿Cómo lo creamos? De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, voy a sacar el logo de aquí de este grupo, perfecto. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa donde está la textura. Pero no la dupliquemos con un control J o arrastrándola. ¿Por qué? Porque la queremos en un nuevo documento. Así que lo mejor es hacer clic derecho aquí. No se ve aquí. Clic derecho y duplicar capa. No se nota mucho en el video, así que yo lo que puedo ir acá es a capa, duplicar capa. Es lo mismo que darle clic derecho. Bien, entonces cuando yo le doy a duplicar capa, me pregunta dónde la voy a duplicar. En este mismo documento o en otro. O incluso yo le puedo decir en uno nuevo. Entonces yo le voy a decir que en un nuevo documento. Y yo le voy a llamar BrickMap por mapa de desplazamiento. O sea, estoy llevando esta capa a un documento nuevo. ¿Ok? Hago OK. Y para que el mapa de desplazamiento funcione, tiene que estar en escala de grises. Hay muchas maneras de llevarlo a escala de grises. Muchísimas. Y realmente no nos vamos a poner en ese plan ahorita. Tú puedes hacerlo más fácil incluso. Modo, escala de grises. Esa es la manera más fácil. Y listo, ya está en escala de grises. Sin embargo, es recomendable darle bastante contraste. Acá no hay mucho contraste. Contraste me refiero a que hayan negros, blancos, o sea, tonos bien definidos y bien diferenciados. Entonces lo que podemos hacer es abrir la capa de niveles o con la herramienta de niveles con control L. Y ahí vamos arrastrando los tiradores. Miren cómo viene más luz. Y vamos arrastrando el punto medio, incluso las sombras un poquito para dar más contraste. De esta manera, miren cómo el contraste es mucho más definido. Listo. Podemos nosotros ir jugando para encontrar mejores opciones, pero para acelerar este video, lo vamos a dejar ahí. Guardo. Lo voy a guardar justamente con ese nombre, como archivo de Photoshop. Ojo, como archivo de Photoshop, como PSD, guárdalo. Muy bien. Perfecto. Ya tengo mi mapa de desplazamiento. Ahora me voy aquí a los ladrillos. Me voy aquí a este logo, que es el que quiero adecuar. Y vámonos a filtro, distorsionar, desplazar. Muy bien. Ahora nos va a preguntar Photoshop la escala horizontal para desplazar y la escala vertical. Horizontal, vertical. Pues sucede que, dependiendo de la textura, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la textura, más que todo, va a tener un desplazamiento horizontal. Vertical, muy poco. Mientras que, por ejemplo, en la camiseta, el desplazamiento va a ser más que todo vertical por los pliegues que son verticales. ¿Ok? Entonces, por eso es que vamos aquí a, de nuevo, distorsionar, desplazar. Vamos a ponerle 20 en horizontal, 5 más poquito en vertical. Acá nos pregunta cómo se va a distorsionar según el mapa de desplazamiento. Vamos a dejar las opciones por defecto para no hacer este video muy largo. Le damos OK y nos va a pedir el mapa de desplazamiento. Miren qué dice acá. Elija un mapa de desplazamiento. Nosotros ya lo hemos creado. Le damos clic aquí. Abrir. Y empieza a distorsionarse. Y ya se distorsionó. Vamos a hacer un Control 1 para verlo al 100%. Y miren cómo se ha distorsionado. Fíjense. Fíjense que está siguiendo la textura de los ladrillos. Miren, como si la pintura se metiera ahí. Eso está muy chévere. Definitivamente está muy chévere. ¿Qué tal? Ahora, está demasiado preciso, ¿no? Con unos píxeles y todo que se salen. Si es este objetivo, perfecto. Ya lo tienes. Ahora, miren cómo se ha desplazado demasiado en horizontal. ¿Lo ven? Nosotros le dimos 20 y se ha desplazado bastante. Se nota más en las uniones de los ladrillos donde está aquí el concreto. Ahí es donde se nota más. Podríamos nosotros decirle que tenga un desplazamiento horizontal incluso menor. Vamos a darle Control Z. Vamos a hacer lo mismo. Distorsionar, desplazar. Un desplazamiento de 10, por ejemplo. Nos pregunta de nuevo por el mapa de desplazamiento. Ok, ya está. Oh, diablos. Se lo dimos a quien no era. La capa incorrecta. Ahora sí. Filtro. Distorsionar, desplazar. Fantástico. ¿Lo ven? Ahora, si tú no quisieras algo tan preciso dependiendo, dependiendo del objetivo de tu diseño o de tu composición lo que haces es simplemente al mapa de desplazamiento darle un desenfoque. Miren, miren cómo está acá. Vamos a darle un Control Z a esto. Perfecto. Y al mapa de desplazamiento que lo tenemos por aquí vamos a darle un desenfoque. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a darle un 3 de desenfoque, por ejemplo. Ahí está desenfocado. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el mismo proceso por aquí. Vamos a Filtro, Distorsionar, Desplazar. Damos OK. Elegimos el mapa. Y miren cómo ahora esa distorsión es más suave. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque al mapa de desplazamiento le dimos un desenfoque. Ahora, si este es el efecto que tú quieres perfecto. En lo particular para estos ladrillos no me gusta. Para cosas como una camiseta donde los pliegues deben ser más suaves yo creo que ahí sí sería bueno hacerle el desenfoque al mapa. Entonces ya tú determinarás en qué casos sí y en qué casos no. Muy bien. Entonces voy a quitarle yo el desenfoque al mapa de desplazamiento y ya voy a terminar con este ejercicio. Me he demorado porque quería explicarles pero ya una vez explicado vamos a darle de una vez. después, ¿no? Ok. Map. Ahí está. Se demoró un poquitín pero ahí está. Y ahí lo tenemos. Ahora, tú ya podrías hacer algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, cambiar el tipo de fusión. Por ejemplo, podemos ponerle luz intensa o luz fuerte y ya como que toma un poquito más de realismo esto. Incluso tú podrías coger un pincel y empezar a borrar algunas partes para darle un efecto más realista. Vamos a darle aquí una máscara. Ok. Vamos a escoger un pincel. Este pincel, por ejemplo, que tiene muchas partículas. Así. Perfecto. Vamos a darle un 25 de un poquito más incluso a 80 y vamos a pintar con negro sobre la máscara para para ir borrando algunas zonas. Ok. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos ayuda es a darle un poquito más de realismo. Tiene que ser obviamente ya ahí tú te vas a tener que demorar ¿no? Este porque tiene que verse real no puede seguir un mismo patrón. Y listo amigos como ustedes pueden ver después de hacer todos los retoques necesarios podemos hacer incluso bastantes retoques extra pero no quiero pues gastar mucho tiempo. Pero después de hacer los retoques necesarios con la máscara vemos como ha quedado súper realista y ya parece realmente que se ha pintado encima de la de la pared incluso podemos bajarle un poquitín la opacidad no mucho a un 90 por ahí para que deje ver un poquito los ladrillos de atrás y ya está mucho más realista y con esto hemos terminado este ejercicio. vámonos al segundo ejercicio el de la camiseta el proceso es absolutamente el mismo entonces vamos a la camiseta vamos aquí a capa duplicar capa para crear nuestro mapa de desplazamiento vamos a decirle que va a ser un nuevo documento y vamos a ponerle t-shirt map ok y vamos a hacer la misma historia modo imagen modo escala de grises luego abrimos control L para los niveles para este generar mayor contraste ok necesitamos un buen contraste para que el mapa de desplazamiento quede pues mejor yo creo que hay ahora como en este caso si yo quiero unos pliegues más suaves si le voy a dar un desenfoque desenfoque gaussiano de un píxel no más me parece no quiero darle más vamos a guardarlo perfecto ahora nos vamos ok nos vamos aquí a la camiseta vamos al logo de html5 imagen perdón filtro filtro distorsionar desplazar ahora vamos a hacer al revés 5 en horizontal o hasta 0 en horizontal creo pero voy a dejarle 5 por si acaso un 10 en vertical o un 15 en vertical porque quiero más desplazamiento vertical por los pliegues le doy ok me va a preguntar por el mapa de desplazamiento le doy este de aquí y perfecto miren como vamos a darle control 1 miren como me ha hecho la distorsión pero la distorsión está un poco sucia lo ven está un poco sucia entonces vamos a darle mayor desenfoque aquí a esto vamos aquí a desenfocar desenfoque gaussiano vamos a darle 3 en esta en esta oportunidad muy bien ahora la misma historia filtro distorsionar perdón ok le damos al mapa t-shirt map perfecto ya ya está mucho mejor lo ven ahí está el desplazamiento como ustedes lo pueden ver ahora simplemente es cuestión de darle un poquito más de realismo que parece que realmente es parte de la camiseta así que eso ya es una cuestión de jugar con los modos de fusión con los ajustes por ejemplo para este caso le vamos a dar luz fuerte y ven que bonito queda incluso pueden bajarle un poquito en la opacidad a 90 poquito nada más para que no sea exagerado y ya vemos como ha quedado bastante bastante realista nuestra camiseta de html5 y también pues nuestro logo dibujado sobre los ladrillos que tal espero que les haya gustado este tutorial si es la primera vez que vienes por acá suscríbete para que recibas más videos de este tipo además no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video y visitar escuela.digital slash cursos para que conozcas todos los cursos que tenemos disponibles para ti cursos de programación tecnología y diseño completamente en español y completamente desde cero con profesores de primer nivel yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima oportunidad chau 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 ¡Gracias!